Hoy, 13 de agosto del 2021, estamos inaugurando la Casa de los Derechos aquí en el Distrito de Agua Blanca, una comunidad muy golpeada por la pobreza estructural, por las dinámicas de migración forzada, desplazamiento que ha sufrido nuestro país. Ahora estamos con la Defensoría del Pueblo lanzando esta estrategia para poder acceder a la comunidad, traerles los servicios, brindarles una oportunidad de conectar con las diferentes estrategias y entidades que Heartland Alliance International tiene, atención en salud mental, apoyo psicosocial, orientación y asesoría legal, manejo de casos para víctimas de violencia basada en género y que colectivamente le aportemos, le invirtamos a estrategias de reconstrucción del tejido social, de integración para la población que se está asentando aquí en el Distrito de Agua Blanca, que ya viene años esperando estos servicios y afortunadamente nuestro gran aliado PRM, que nos ha permitido lograr esto, hacer esto posible, nos ha brindado todo el apoyo con la Defensoría del Pueblo para convertir este sueño en realidad y es tener la Casa de los Derechos en la comunidad y brindar los servicios de protección y respuesta a estas difíciles situaciones que afronta la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.